Soy la nieta de encarna a las velos y guerrera del siglo pasado y logro dominar como nadie la labor del tabaco picado Fumando se hace más grato el trabajo, fumando la charla tiene más calor Fumando se sueñan y cosas bonitas, fumando se sabe más del amor Quiero que mi novio mude y me eche el lujo a la cara Porque siento un cosquilleo, igual que sin me besar Fume usted este pitillo, este lente picadura Tiene olor de peventero y sabor de gloria pura Fume que este consejero y contiene vitamina Que por algo dice el plodo, este caldo de dañina Quiero que mi novio mude y me eche el lujo a la cara Porque siento un cosquilleo, igual que sin me besara Fume usted este pitillo, este lente picadura Tiene olor de peventero y sabor de gloria pura Que por algo dice el plodo, este caldo de dañina Que por algo dice el plodo, este caldo de dañina Que por algo dice el plodo, este caldo de dañina Que por algo dice el plodo, este caldo de dañina Si te parece que lo dice el plodo, este caldo de dañina